Hoy es tremendo, dice... Por eso ámame, que tú llevas todos mis vacíos, por eso ámame Bienvenido, bien malo, bienvenido Niño, feliz tarde para todos, olimpiquistas, imperialistas Tremendistas, empieza la vaina papá, porque llegaron los de la pampara Aparitretó, Aparitretó, y me lo blancho, Nando DJ Aquí estamos marito, blancho Eso manito, así que se te activen todo el mundo, papá Empieza el programa número uno Así que activense con los 90.5 y el imperio, manito, ahí wey Viene, 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 viene Quienes la boca que me mata y que me le va Ven mamacita, quiéreme que no hay problema Quienes la boca que me mata y que me le va Ven mamacita, quiéreme que no hay problema Quienes la boca que me mata y que me mata y que a mí me mata Quienes la boca que me mata y que a mí me mata Quienes la boca que me mata y que me mata y que me le va Ven mamacita, quiéreme que no hay problema Quienes la boca que me mata y que me le va Ven mamacita, quiéreme que no hay problema Bueno, mi gente, aquí arrancamos, viernes con el imperio Tenemos las 2 de la tarde, 30 minutos Un placer saludarlos, tremendo, Alvarito Blacho Esas son las canciones que les habla Nando Dillo Un placer para los muchachos